Hola amigos, sean bienvenidos a Gol México. En 2023, la producción de petróleo de Bolivia cayó a los niveles más bajos de los últimos 30 años, según un reporte del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, con base en datos del Instituto Nacional de Estadísticas. De acuerdo con el informe estadístico de esa entidad privada, en 1993 el país produjo un total de 8,1 millones de barriles de petróleo. Casi la misma cantidad se registró el año pasado. En 2014 se logró un récord de producción con más de 18 millones de barriles de petróleo. A partir del 2015 comenzó una caída sostenida en la producción de crudo debido a un agotamiento natural de los pozos, similar a lo que ocurre con el gas natural. A continuación, escuchemos a la prensa boliviana pedir ayuda a México. Cuando el diésel que nosotros pedimos para Bolivia no sale más caro porque ya no se produce en ningún lado. Son pocos los que lo producen. Deberíamos tener una norma euro seis que no sale más barato. Y si liberamos las importaciones sin impuesto, aseguro que los privados te van a traer diésel al mismo precio que ahorita que dicen que es subsidiado. Y sin ofender, la mejor ayuda que tendríamos los bolivianos es ponernos el ejemplo de México. Tienen a Pemex. Pemex hizo una transformación industrial. Presentó de nueva cuenta el incremento más importante entre sus subsidiarias, tanto en el número de lesionados como en los indicadores de frecuencia y gravedad, con 46 trabajadores no lesionados. Con lo que al llegar al 2022 esta cifra aumentó 26% para la subsidiaria. Y así aumentó su exportación. Se imaginan que esta empresa llegue aquí a Bolivia. Con esto solucionaríamos la escasez de petróleo, ya que ellos tienen la tecnología para el refinamiento. ¿Por qué? Porque yo he cotizado diésel en el mercado internacional. Un citero. 35 centavos de dólar para Naguá, en el puerto, y me dijeron tanto, ok, 15 centavos más de dólar, puesto Santa Cruz. Estoy al precio que se está vendiendo, pero un diésel de primera calidad. ¿Por qué hablamos de subsidio? El petróleo ha bajado ahorita. Sí. El sector de hidrocarburos en el país sudamericano pasa por una de las etapas más difíciles. La fabricación pasó de 49, trillones de metros cúbicos al día en 2014 a 40 en 2022. Expertos sostienen que en poco tiempo Bolivia deberá adquirirlo para abastecer su propia demanda. Bueno amigos, hasta aquí este video. No te olvides de comentar. Muchísimas gracias por vernos y hasta la próxima.